Tú puedes lucir bella y espectacular en estas fiestas con la atención personalizada de Irán Valdés. Avanti Salón, 283 Celanuritan Avenue en Hartford, o llámanos al 860-478-5872. Avanti Salón, dándote el look que mereces. Y bueno amigos, un sábado más aquí, con Suso, por supuesto. Y bueno, y aparte en mi restaurante, en el 534 de la Midland Thorn Pike en Manchester, Connecticut. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Algo bien fácil, bien sencillo, bien cortito y bien creativo, que nos va a ayudar a tomar ideas de cómo decorar y sorprender a nuestros invitados. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer unas flores, a ver cómo nos salen. ¿Qué voy a usar? Unos pimientos, en este caso pimientos asados. Se pueden conseguir prácticamente en cualquier tienda. Un poco de pollo, en este caso cocinado, ya cortado en daditos. Un poco de ají amarillo. El ají amarillo que tanto conocen los peruanos y sudamericanos. Pimienta negra. Un poco de queso parmesano. Y un poquito de mayonesa. Y bueno, empezamos allá. Básicamente vamos a mezclar como para hacer una ensaladilla rusa aproximadamente, pero con un toque diferente que le va a dar, bueno, pues ese ají amarillo. Bueno, necesitamos el pollo. Me deshago de esto. Un poco de pimienta negra. Me encanta la pimienta negra para este plato. Un poco de ají amarillo. Y dejamos el queso para después. Vamos a ver. Simplemente, bueno, pues lo que hacemos es mezclar los ingredientes. Entre el sabor que le da el ají amarillo con el picante que tiene, junto con la pimienta negra, la mayonesa, por lo cual no uso sal, porque ya en este caso la mayonesa ya tiene sal. Y no me hace falta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este? Muy fácil. Con ayuda de otro plato. Vamos a agarrar estos pimientos. Y los vamos a llenar. De esta especie de, bueno, pues, ensaladilla rusa con un sabor así un poco especial. Vamos colocando. Y esta parte es un plato que, bueno, vamos a quedar muy bien con nuestros invitados, con nuestra familia, nuestra enamorada, nuestro enamorado, nuestra enamorada. Y, bueno, pues, vamos entonces a... Bueno, aquí están los llenos. Vamos, fantástico. Me quito el guante. Me quito los guantes, por supuesto. Y, bueno, ¿qué es lo que hacemos entonces ahora? Los vamos colocando bien. Aquí. Perfecto. Agarramos mismo con esta... Salsita que nos ha quedado acá. Haciendo como el pequeño tallo de la flor, ¿no? Qué bueno. Aquí sí podemos decorarlo con un poco de cebolla china, cualquier ramita de algo verde que nos pueda ayudar. Vamos colocando un poco del queso parmesano. Y... Bueno, no podemos negar que, la verdad, en segundos, en algo tan, tan, tan sencillo, no hemos hecho, bueno, pues, un aperitivo precioso que nos puede salvar de cualquier situación y que, bueno, vamos a quedar fantástico con los otros invitados. ¿Qué les parece? Y esto es para ustedes, con mucho amor. Una comunidad merece tener ciudades limpias. Aprenda a reciclar y a seleccionar la basura entre artículos reciclables y no reciclables. En tiempos de verano, corte el césped de su jardín para evitar mosquitos. Y en tiempos de invierno, limpie la nieve de sus aceras para evitar accidentes. Cuidar y respetar el lugar en que vivimos es nuestra responsabilidad. Educando y trabajando juntos, haremos de Hartford una ciudad para todos. Este fue un mensaje de las oficinas legales del licenciado Alex Zaponte. Gracias por su atención. No olvide que estamos a pocas semanas de la Feria de la Familia de Telemundo. Es el domingo 30 de septiembre en el Excel Center en Hartford. Será una excelente oportunidad para vernos allí. Por lo pronto, conmigo será hasta el lunes. Pase un buen fin de semana. Y yo soy María Lino. Gracias por su atención. Oye, nena, dime quién llegó. Tan, tan, chulería, mami. Y sigue, Karim. El poder del swing. Como leo volte el chamaco, tumbando murallas, temo a la fe. Desde pequeño luchando y sufriendo, buscando superación. Unos me dieron la mano, otros me han dado traición. Unos me dieron la mano, otros me han dado traición. He bregado sin malicia, soy hombre de buena fe. Si algunos me utilizaron, ahora comprendo por qué. Si aquellos me utilizaron, ahora comprendo por qué. El pueblo se dará cuenta dónde está la falsedad. De los que dicen ser buenos y están llenos de maldad. De los que dicen ser buenos y están llenos de maldad. Aquí está Karim, el poder del swing. Oíste. Abuelillo. Desde pequeño luchando y sufriendo, buscando superación. Unos me dieron la mano, otros me han dado traición. Unos me dieron la mano, otros me han dado traición. Por dura que sea la lucha, yo nunca voy a parar. Mi Dios me dará la fuerza para poder continuar. Mi Dios me dará la fuerza para poder continuar. Y al pueblo que me respalda, no les voy a defraudar. Aquí está tu chulería, aquí llegó tu tantán. Aquí está tu chulería, así llegó tu chulería. Mala la gente que te tira por la espalda, mala. Habla con un video y los caminos te salen. Tú tiras pa'lante y pa' atrás te jales antes. Esa gente es mala, papito mala. Gente que te tira por la espalda, mala. Te habla con envidia y los caminos te salen. Tú tiras pa'lante y pa' atrás te jales antes. Esa gente es mala, no me para. Esa muralla de mala fue que yo sigo pa'lante. Y muerto de la risa, vacilando y gozando como te ve. Lo mío es el mago y la rumba buena. A fuego, donde quiera, por volver en vez. Con Dios por delante y un cortafrío. Derrumba muralla de mala fue. Dile cómo es que es. Y a los que regaron mal, a los que me utilizaron. Y a los que regaron mal, muralla de mala fue. A mí no me va a parar, muralla de mala fue. A mí no me va a parar. A los que me utilizaron, y a los que regaron mal. A los que me utilizaron, y a los que regaron mal. Muralla de mala fue. A mí no me va a parar, muralla de mala fue. A mí no me va a parar, no me va a parar. Que no me parará. Tu mala fe, tu envidia. Conmigo no podrá. Con Dios yo he de triunfar. Que no, 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 no. Pa'lante es que hoy, pa'lante es que. Tu envidia y tu maldad, ay, no me parará. Oye, Fernando, yo tengo 20 pa' detectar la presencia de mi amigo. No se puede con nosotros, papito. Yo sí que para juego fría. Tupando muralla de mala fe. Oye, envidioso, lo que tú hables de mí. Y sigue, y sigue, y sigue, cariño. Me va a parar. Yo me va a parar. Ahora me toca a mí. Me va a parar. Bastante que sufrí. Me va a parar. Ya yo caí y sufrí. Me va a parar. Ay, ay, yo me juré. Me va a parar. Y me fortalecí. Me va a parar. Pa'lante ahora es que ve. Me va a parar. Porque de la abundancia del corazón. Es que habla mi voz. Y sigue, y sigue, y sigue, cariño. Toma pa' que lleve. No se puede con nosotros, papito. Dime quién sigue. No sigue para juego fría.